La vida de la vida La vida de la vida Tuviste la osadía De hablarme del pasado Al desecho mi vida Vos no tenés perdón Qué lindo hubiera sido Seguir nuestros amores Unir nuestras dos almas Formar un dulce hogar Solo quedé el recuerdo Y aquel retrato amado Que un día me entregaste Jurando siempre amor Yo fui sincero Y supe quererla Sin pensar que un día pudiera perderla Pero ella nunca pensó en escucharme Siguió su camino tal vez Para odiarme Y yo en silencio Guardé mis penas Que me torturan Y me condenan Pero una noche Cansada y vencida Volvió arrepentida Buscando el perdón Después de haber bebido La copa de amargura Después de haber sufrido La cruel humillación Tuviste la osadía De hablarme del pasado Al desecho mi vida Vos no tenés perdón Que lindo hubiera sido Seguir nuestros amores Unir nuestras dos almas Formar un dulce hogar Solo quedé el recuerdo Y aquel retrato amado Que un día me entregaste Jurando siempre Amor 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 Amor